Más de 160.000 ferigreses y peregrinos establecieron o cruzaron esta ruta de cual su objetivo era el santuario del Santo Cristo de la Grita por ello pues vuelvo y repito se establecieron más de 1.911 atenciones esto puntualmente son casos de traumatismos leves, contractura muscular hipótesis o hipotermia que se establecen en lo que es el páramo al zumbador estableciendo que el páramo al zumbador son 2.600 metros sobre el nivel del mar y bueno allí teníamos mayores atenciones lo que tenía pues lo que son los funcionarios de protección civil nosotros nos mantenemos en diferentes planificaciones próximas actuaciones que tendremos lo que es protección civil una de ellas pues es la próxima 15 de agosto que es la Virgen de la Consolación donde se desplegarán más de 150 funcionarios de protección civil con 6 unidades de ambulancia y con 4 unidades de rescate el cual van a estar desplegados en la ruta que establece la Catedral de San Cristóbal hasta la que es la Basílica de Tariva donde pues estaremos apostados a lo largo y ancho conjuntamente con las direcciones municipales de igual manera pues tendrá la actuación de la brigada motorizada que el cual pues desempeña una labor importante para los tachirenses en este caso pues que se despliegue en toda la poligonal de la zona metropolitana Tachira, potencia informativa